Habla Colo Colinos, esta noticia tomó a todos por sorpresa, se definió el futuro de Darío Lescano y hubo algunas polémicas, te cuento todo en este vídeo. Pero antes de contarte, si eres nuevo aquí en el canal, no dejes de suscribirte y dejar el like en el vídeo que en cualquier momento vuelvo con más noticias de Colo Colo. Nuestro delantero Darío Lescano recibió una oferta de Emelec para llevarlo al fútbol ecuatoriano, pero Colo Colo tomó una decisión sorprendente para muchos hinchas. Los rumores de que Damián Pizarro podría partir al fútbol belga trastocaron los planes del cacique. Nuestro técnico Gustavo Quinteros prefirió no ceder a Lescano, ya que si ambos se iban, solo quedaría Leandro Venegas para el puesto de delantero, lo que sería riesgoso para nuestra lucha por el título. Según trascendió, el representante del Lescano, Eliezer Brizuela, estuvo presente en la reunión con la directiva, junto a Daniel Morón y el propio jugador. El resultado fue un no a la oferta de Emelec, lo que dejó un poco molesto a nuestro delantero. Lescano seguirá esperando su oportunidad en Colo Colo, donde tiene contrato hasta fines de 2024. Es cierto que ha tenido algunos problemas físicos que le han dificultado volver a las canchas, pero esperemos todos que devuelta las cosas y disfrute haciendo goles y ayudando al equipo en las oportunidades que Quinteros le dé. ¿Qué opinas de la decisión de la directiva de aguantar y no vender a Darío Lescano a Emelec? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte informado sobre el cacique, déjanos un like en este vídeo y suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias de Colo Colo.